El Código de la Cámara 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 Nos quedan 20 y pico de días muy intensos hasta el próximo 19 de noviembre cuando se va a concretar este balotallo de segunda vuelta entre Sergio Massa y Javier Milei. Y por supuesto que lo que intentábamos esta semana analizar con la velocidad que tienen los acontecimientos después de los resultados, en algunos casos llamativos y sorprendentes, como fueron obviamente el domingo con un triunfo de Sergio Massa por una diferencia que absolutamente nadie por lo menos preveía. Y esto nos parecía importante hasta que empezamos a tener que correr detrás de las noticias de lo que va a ocurrir con el alineamiento de los partidos y de los sectores políticos que han quedado fuera del balotaje. Por eso nos parecía realmente importante poder charlar hoy con gente que trabaja en el análisis de los acontecimientos y los escenarios políticos. Por eso nos va a acompañar en este bloque Facundo Catanio. Él es el co-director de la consultora Droid y que nos parecía importante que nos pueda ilustrar un poco y que nos ayude a pensar este panorama complicado que tenemos por delante. Facundo, gracias por venir. Muy amable. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, contanos un poco qué pasó este miércoles, porque hasta esta mañana temprano teníamos algunos escenarios posibles y al mediodía es como que explotó en una diversidad de posibilidades todo. Quizás analizar fotos sería caer en un error o en una equivocación, porque todo el tiempo está variando, minuto a minuto casi, esta elección que según nuestro punto de vista es muy interesante, a 40 años de la democracia que se dé este tipo de elecciones, digamos. Un aspaso con una coyuntura, un escenario de tercios, candidatos totalmente diferentes a los que venimos acostumbrados, partidos que se van desconstruyendo, una fuerte sensación de cambio, un resultado de las pasos que fue para muchos sorpresa, un escenario general que para otros fue sorpresa también y constantemente parecería ser que al correr las horas y los días nos vamos sorprendiendo más de quiénes son los que han quedado reciclados, van quedando reciclados de estas elecciones y cómo se van reacomodando y qué piensa la sociedad de eso, que eso es lo interesante quizás de analizar. Claro, me parece que lo de este miércoles fundamentalmente es lo que va a ocurrir o lo que se supone que puede llegar a ocurrir en las próximas horas conjunto por el cambio, que es donde me parece que está centrada la atención a partir de los anuncios de Burrich, un apoyo explícito, el que se supone que atrás está Mauricio Macri sin lugar a dudas y bueno, el rol que va a tener el radicalismo, digamos, la coalición cívica que convocó en definitiva a no meterse, a decir ninguno de los dos y el radicalismo que todavía no sabemos. Pasa que son cuestiones que ya se veían venir. A ver, por ejemplo, Massa se preparó para ser candidato a presidente y fue armando su propio relato dentro de un ministerio, dentro de un gobierno que parecía estar en ruinas y perdido, y de repente se encuentra con una posibilidad. Pero él fue o está siendo bastante congruente, por lo menos, desde lo que fue su etapa de posicionamiento hasta el hoy. Y quizás eso es lo que hoy lo lleva a estar donde está. O sea, digo hoy, hablando, digamos, lo que vino haciendo su campaña de posicionamiento en un pasado reciente, porque también hay controversias de lo que él dijo de Cristina, de lo que él decía del peronismo o del kirchnerismo. Hoy, todo lo que fue la campaña de posicionamiento de Milley fue muy buena porque cumplió con dos condiciones básicas, que era llamar la atención y ser diferente, que fue lo que entusiasmó, se instaló como un tercio, como parte de este escenario de tercios, pero se preparó al respecto. Por lo menos fue muy exitoso en esa primera etapa de posicionamiento. Ahora bien, juntos por el cambio, ¿cuál fue su etapa de posicionamiento? Claramente no fue exitosa. Hubo muchas cuestiones que se agredieron entre la reta, entre Bullrich, separaciones de equipos, ya empezó una interna, ya Milley hablaba de que tenía un acuerdo con Macri, se suponía que... Y ya ese desgaste desde una etapa de posicionamiento lleva a que hoy prácticamente no exista, ni juntos por el cambio, ni el PRO, por lo menos, en cuestiones reales, digamos. Pueden decirte que... O sea, no hay una forma que ellos le puedan dar para continuar hacia lo que viene. Sí, y da la impresión como que no tenían herramientas de defensa frente a lo que fueron maniobras, que ahora se ven exitosas, tanto de Milley como de Masa, de minarles el campo, ¿no? Porque, en definitiva, Milley sembraba dudas, lo convocaba Macri, que es muy acrestada de Taz, todas dudas sembradas por Milley. Y del lado de Masa, estos movimientos que hacía con Gerardo Morales, con gobernadores radicales, la usina de rumores respecto de sus cercanías con muchos sectores del radicalismo, etcétera, digamos. Estamos como muy indefensos frente a estas operaciones que les hacían adentro, que los minaban, sin lugar a dudas. En ese sentido, yo creo que Masa fue mucho más inteligente, porque fue mucho más lento, más respetuoso, se tomó sus tiempos, no amontonó. Y yo creo que la coronación de toda esa estrategia que él fue utilizando, claramente muy bien representada por él, se corona con este 26, 27%, y con esa escenografía montada en el momento de la victoria de las generales. Con una escenografía de él solo, ya posicionado, digamos, ¿no? No así, tanto con la Libertad Avanza, como por Juntos por el Cambio. Ya se empezaron a ver, desde los cierres de campaña, todo lo que fue la campaña de Bullrich, todo muy leído, muy llonado, no había emociones. Ya se veía venir un desgaste muy acelerado de ese espacio. Y de lo de Milley, claramente se quedó sin ideas, y se quedó encerrado en la dureza de su discurso, que si bien lo posicionó como diferente y como lo nuevo, pero esa agresión que él tuvo a la casta, como se refería hacia los zurdos, o hacia Patricia Bullrich, con esa agresión que lo llevó a posicionarse, después lo lleva a quedarse casi sin oxígeno para lo que viene. Porque tiene tres semanas para decir, ahora él, ¿en qué condiciones empieza a decir quién es casta y quién no? ¿Quién es educación pública sí o no? ¿Dolarización sí o no? Ya empezó en una controversia del sálvese quien pueda, que estimamos que todo eso se va a reducir en una sola cosa, que es la palabra cambio y no el kirchnerismo. Claro, porque en definitiva aquello que habían marcado los pasos, que había como una condición de que un 60, 60 y pico por ciento, optaba por el cambio. No sabíamos cuál todavía y había un 30, 30 y pico, que decía continuidad. Bueno, el tema es cómo hace hoy, para apropiarse de ese 60 y pico del cambio, o de la opción de cambio, Milley con esa disrupción que lo llevó a posicionarse, pero que claro, le cierro hoy muchas puertas. Las cosas que le dijo al radicalismo, las cosas que le dijo, no sé, por pensar en quiénes tendrían que aportarle hoy, entre tantas otras cosas, digamos. Vos sabés que en lo que son estrategias políticas, muchas veces se habla de que el que sube muy rápido, cae a la misma velocidad. Porque suelen ser destellos de cuestiones extraordinarias que te llevan rápido a un posicionamiento, pero que carece de una base sólida. Por eso lo tenés, por ejemplo, en su cierre de campaña, Vanegas Lynch, que sale a decir esa barbaridad contra el Papa y contra el Vaticano, que vos decís, bueno, ahí dónde está la estrategia, cuál es la base sólida que nos empieza a... Entonces, la gente empieza a ver que atrás de eso no hay nada, no hay mucho. O Lemoyne, por ejemplo, esta chica Lemoyne, que lo terminan complicando porque tienen que salir a aclarar cosas. Que, ojo, en una etapa de posicionamiento, yo creo que ellos fueron muy inteligentes en decir, esto es un cambio total, total. Si todos los políticos reivindican la democracia, nosotros en algún punto podemos reivindicar la dictadura. Ahora, si todos reivindican al Papa y al Vaticano, nosotros no. O sea, fue una oposición extrema que le sirvió mucho para posicionarse. Y lo más fuerte, la casta, la dolarización, e ir en contra de lo que él le llamaba los planes, los vagos. Y ahora, ¿cómo hace él, ante todo eso que dijo y que hoy queda registrado en cada celular de cada argentino? Sí, claro. Y que claramente la campaña de contraste no es una campaña negativa inventando nada, simplemente, muy fácil para Massa, exponer todo lo que él ya dijo de los que hoy acompañan al mismo Milley, digamos. Es muy difícil que haya algún discurso más allá de lo que es el cambio y el no al kirchnerismo. Claro, porque tengo la sensación como que Milley queda en un punto, a partir de ahora, en tener que retroceder a desdecirse de todo lo que dijo. Entonces, es muy difícil, digamos. Ahí empieza la complejidad. Porque cuando uno tiene que explicar, generalmente cuando uno hace una campaña política, lo vas separando en etapas. Tener una etapa de posicionamiento, donde la podés marcar ese posicionamiento que empezás a hablarle a tu núcleo duro, después un núcleo más blando, después, bueno, te vas haciendo de tu estrategia y vas cumpliendo ciertos objetivos. Pero también vas dejando puertas abiertas para lo que viene. Yo creo que él llegó a su pico en lo que fue el posicionamiento. Que, ojo, si él hubiese insistido en esa dureza sin incorporar a nadie, hubiese sido mucho más ético, mucho más congruente en esta etapa, hoy donde está parado. Porque quizás a él le hubiese servido mucho más que ni Macri, ni Bullrich, ni nadie diga que lo va a acompañar, simplemente digan que dejan en libertad de acción a cada ciudadano. Eso le hubiese servido mucho más a él. Entonces, él ahora entra en esto que vos bien decís, tenés que volver a explicar. Y tenés que volver a explicar barbaridades que vos dijiste. Y encima tenés tres semanas para volver a explicar, abrazarlos a ellos y encima criticarlos a los otros. Todos los tiempos de comunicación que vas perdiendo. Que él podía haberlo ganado tranquilamente si hubiese quedado en su espacio. Claro, porque ese camino de regreso que tiene ahora, de venir a abrazar a quienes, digamos, insultó, a quienes lastimó, a quienes castigó, es un tiempo que va perdiendo en este trayecto en el que debería ir y está volviendo. Así que es difícil. Eso lo hace complejo, al menos. Pero bien, la situación del país, la situación económica, la situación social, la situación política, también hace complejo el otro sector que es el de Maza. Yo creo que ahí también Maza está siendo bastante inteligente porque habla pausado, poco, trata de explicar lo menos posible y no hace grandes cosas, más bien trata de ser conservador. Y el desafío, me da la impresión, y me digas que en esta tarea que parece que va a tener que trabajar y mucho, que es despegarse del kirchnerismo, de mostrarse como una persona que va a liderar él, que no va a tener la sombra de Cristina Kirchner, y la contraposición de que su núcleo duro está ahí justamente en el kirchnerismo. Así que son como también algunas cosas difíciles que tiene por delante Maza. Yo estivo que eso no le está costando tanto porque lo ayudan mucho los entornos, los círculos rojos, que antes de esta campaña ya no lo consideraban kirchnerista. Entonces los medios, los que opinan, por fuera de los que son opositores, saben que Maza no fue y no es kirchnerista. Sí, obviamente, necesita de Cristina, necesita del kirchnerismo, que en cierto punto lo utilizan de una manera medida, de una manera cuidada, no lo exponen. Pero él está tratando de ubicarse, que esto es lo interesante que viene a partir de ahora, las primeras fichas, ya lo jugó Juntos por el Cambio, ya la jugó Miley, con esta unidad, con estas declaraciones de Patricia, con esta suerte de tratar de explicar rápidamente para después avanzar sobre un contraste de cambio o continuidad. Lo importante viene que ahora le toca el turno en lo que queda la semana a Maza, donde él dijo que iba a llamar a una unidad democrática para salir de esta situación argentina, que a muchos les pareció interesante y creo que es interesante. Ahora, ¿quiénes son las personas que van a representar esa unidad nacional para poder construir lo que viene y dar la certidumbre de un futuro cercano al ciudadano? Facundo, muchas gracias por venir, por aportarnos y por ilustrarnos un poco en esto y seguramente estaremos charlando en algunas semanas más de a ver cómo evolucionó esto. Estamos a disposición y como lo veníamos hablando es muy interesante poder analizar el día a día de lo que viene porque en estas elecciones todo es importante y todo causa un efecto y vertiginoso que se va moviendo. Muchas gracias por venir. Hasta cualquier momento. En el próximo bloque seguimos analizando esto fundamentalmente lo que ha ocurrido en este miércoles con el anuncio de Patricia Bullrich de un apoyo a Javier Milei. Ya volvemos. Te voy a contar sobre la habilitación comercial automática. Si tu comercio tiene hasta 300 metros cuadrados pertenece al régimen simplificado si es una actividad de bajo impacto ambiental ahora puedes obtener tu certificado digital de forma fácil, rápida y segura. Recordá que todos los documentos digitalizados que presentes tendrán que estar en formato PDF o JPG. Tu habilitación comercial automática tendrá una vigencia de 4 años. Con la habilitación comercial automática contribuimos al crecimiento del comercio salteño. Ahora Saeta tiene nueva página web. Sí, más simple, más sencilla y con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan. Los recorridos y sus horarios desvíos, gestión de turnos baja de tarjetas extraviadas y mucho más. Saeta App Formas de carga Bondi Saeta en Google Maps Toda la información en saetasalta.com.ar Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos Viernes 19 horas Por Somos Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más ingresá a cdsalta.gob.ar Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta Un consejo más cerca tuyo. Somos País El noticiero más federal de todos Con periodistas de distintas ciudades La noticia local clave que se proyecta a nivel nacional Los datos que nos sorprenden Las voces que importan Las imágenes que nos impactan Las historias que nos conmueven Todos los días una propuesta diferente para la información El noticiero más federal de todos Somos País Que no te pique Cuidémonos del dengue Zika y chikungunya Si tenés Fiebre alta 39 a 40 grados Dolor de cabeza Náuseas y vómitos Dolor de cuerpo Huesos y en articulaciones Dolor detrás de los ojos Y erupciones cutáneas Debilidad Cansancio No te automediques Consultá el sistema de salud Evitemos la reproducción del mosquito Gobierno de Salta Bueno, queríamos charlar hoy con Martín Grande porque las charlas con él son realmente interesantes porque tiene esa condición de dirigente político en este caso del PRO que analiza con información de su sector con la pasión obviamente que lo caracteriza pero no deja de ser ese periodista que también tiene una mirada y que abre en forma de abanico un poco las miradas a las otras posiciones y a un escenario un poco más amplio así que gracias por estar aquí Martín por ayudarnos a charlar un poco de esto sorprendido con lo que pasó hoy con el anuncio de Patricio Bullrich Mira, primero estoy sorprendido por esta mujer que tiene una pila que no se le acaba nunca yo chateaba con ella justamente hoy de la mañana y le decía que se cuide porque tuvo una campaña feroz terrible una interna tremenda después una campaña durísima estaba desgastada realmente porque nadie aguanta nadie soporta tantas batallas juntas y me entero a la mañana del lunes que reasumía en la presidencia del PRO dije la pucha es mucho han sido demasiadas batallas otras más y me respondió que no había tiempo para descansar que había que había que dar la batalla ahora y en este momento que no me preocupe que iba a tener novedades y bueno así que primero que no estoy preocupado por Patricia por su salud por el desgaste enorme que ha tenido que no se ha bajado todavía imagínate cuánto tiempo lleva allá fue tan desigual la batalla la primera la interna acordate era todo el poder y los medios contra una señora que viajaba en un avión de línea donde hacíamos almuerzos o cenas cada vez que llegaba alguna de las provincias para juntar plata para que siga teniendo plata para moverse estamos hablando de hoteles que pedíamos a nuestros colaboradores que nos inviten porque Patricia nunca pagó un hotel acá siempre se la invitaban nuestros bueno los que siempre nos ayudaron una noche de hotel una cena esa clase de cosas y juntar plata con un sombrero con una gorra para poder moverla imagínate esa batalla que la ganó por su empatía con la gente por su don de bien y ahora sigue viejo es mucho así que bueno ella me dice que tranquilo que hay que dar la batalla ahora y uno no puede bajarse ¿qué es esta batalla Martín? ¿se rompe hoy? ¿se rompe junto por el cambio? ¿qué visión tenés? el documento es muy diferente el documento que Patricia saca desde el PRO nacional a las declaraciones que están circulando que no es hay una profundidad en el documento que es bueno salvaguardar y mostrar porque hay hay moderación en el futuro gobiernos de Milley hay escuela pública se comprometen a cumplir con la ley de armas que hoy está vigente que al final te acuerdas que Milley ya decía que él no declaraba que todo el mundo tenía que estar armado sino que quería que un buen funcionamiento de la ley vigente bueno comprometido con el sistema de donación de órganos actual preservarlo porque es bueno el argentino es uno de los mejores del mundo está muy bien hecho por lo tanto los ítems que tienen que ver con la cordura que nosotros buscábamos y que queríamos diferenciarnos bueno está claramente escrito o sea que eso te da cierta tranquilidad pero de todas formas para todos nosotros es un golpe duro primero lo que va afuera que es horrible segundo que alguien nos haya robado las banderas del cambio no supimos hacerlo en la primera vez que nos dieron la oportunidad y no digo que haya sido un mal gobierno el de Macri como dicen todos los vendidos que haya ahora yo creo que no fue un mal gobierno todas sus cosas buenas y sus cosas malas pero institucionalmente fue mucho mejor que todos los gobiernos anteriores se respetó a la justicia se respetó mirá a todo el mundo nunca hubo tanta libertad de prensa en esa época yo creo que no subimos a hacer los cambios profundos que había que hacer y después nos quitaron la oportunidad bueno mi ley supo llevar mejor la bandera que nosotros ¿qué crees que va a pasar dentro Juntos por el Cambio se sostiene se quiebra se rompe la dirigencia de Juntos por el Cambio igual que cualquier otro grupo y alianza o frente se conforma para cada batalla no existimos como con la hermandad del anillo no es así acá cada vez que va a haber una batalla electoral una contienda electoral se conforma junto por el cambio de hecho acordate que en Salta por primera vez se conformó el año 2021 por primera vez no existía antes junto por el cambio en Salta nunca el radicalismo iba por su lado y el perro por el suyo claro entonces quiere decir que que no haya o no haya junto por el cambio puede hacer una diferencia pero la realidad muestra claramente que es un frente que se forma para tal ocasión ahora bien fijate lo que va a significar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores si Juntos por el Cambio coherentemente ayuda a gobernar lo que creemos que es más parecido a nosotros claro de por medio están las declaraciones de mi ley contra el radicalismo que lo hacen muy difícil de tragar al sapo para nosotros también por más que se hayan pedido perdón yo no me pongo el sallo del viejo meao pero que nos hayan llamado los mayores de 60 viejo meao no me gusta a mí o sea tampoco me trago el sapo ese a nadie pero ser un moderador en medio de este desmadre quizás no sea mala idea estoy terminando de masticar está bien ahora ¿por qué mi ley y no masa? ¿o por qué no digamos la neutralidad? mirá yo me quedo con las palabras de Néstor Kirchner y creo que son ciertas cuando Néstor Kirchner conoció a Massa lo puso ahí en el ANSES en el que se le ocurrió ¿me entendés? todo lo que se le ocurrió a Massa bueno acordate que lo calificó a Massa públicamente en un grupo grande reconocido por todos este es igual que yo pero más hijo de puta si eso te lo dice Satanás está frente Argamedón o sea una cosa una locura yo creo sinceramente que es es más de lo mismo mirá adhiero al comentario de Longobardi ahí lo ves a Massa con la bandera celeste y blanca atrás preciosa pero nadie corre la bandera y detrás de la bandera está Cristina está Máximo está Kichilov están todos ¿me entendés? agazapados listos para saltar y cuando llegue el moderador qué sé yo bueno van a aparecer todos los bichos ahí detrás fíjate que ya están por nombrar 16 jueces en la Cámara de Senadores quién los va a nombrar Cristina y sus aliados como siempre bueno en este caso digamos hoy el radicalismo va a debatir ya están debatiendo digamos pero en definitiva hay como una una tendencia más a la neutralidad por parte del radicalismo por lo menos de algunos sectores que llaman a neutralidad otros no tanto Carrió que dijo que ella pide la neutralidad definitivamente Carrió dice textualmente que se acabó que Macri ha terminado juntos por el cambio pero pero más allá de eso voy a poner el papel de lo nunca en la vida hemos tenido 10 gobernadores ahora los tenemos de esos 10 gobernadores 7 o 6 son radicales o sea ninguno de esos radicales porque van a tener que convivir con la nueva administración quiere meterse hoy en este pelote ellos quieren mantener neutralidad porque van a tener que compartir con un nuevo administrador la cosa pública entonces ponerse de un lado o de otro los tipos tienen que ser muy cautos van a tener que convivir con otro administrador que así tal como esté el sistema se aplica la ley del látigo vos lo sabés perfectamente bien quien fue la provincia que más sufrió la ley del látigo acá Córdoba Córdoba y Santa Fe a la duda le dieron con todo no le dieron un mango latigazos nomás bueno ya saben que hubieron la mano todos lo saben perfectamente bien por lo tanto van a tratar de no meterse en ningún problema ajeno van a concentrarse en sus administraciones creo que es sano eso así que no creo que el radicalismo salga a romper todo pero por supuesto no le va a gustar vos decís que el radicalismo se encamina más a una posición de neutralidad sin romper junto por el cambio espero que así sea de toda manera que se rompa hoy junto por el cambio ya no tiene ninguna importancia te vuelvo a repetir junto por el cambio es un grupo de partidos políticos conformado por tres partidos que cada vez que hay un encuentro electoral forma el frente el frente se forma para eso y deja de existir como tal al día siguiente de las elecciones nosotros ya perdidosos fuera de el balotage ya terminó la historia de Juntos por el cambio hay que conformarla nuevamente para la próxima esa es la historia ahora que pasa que pasa digamos en el conglomerado del congreso de la nación porque digamos de la conformación de los 90 y pico claro vos decís son 99 diputados 90 y pico de diputados de Juntos por el Cambio bueno cuántos son radicales cuántos del PRO cuántos de la coalición cívica casi miti miti casi miti la coalición cívica tiene un 20% pero eso no se van a convertir en tres bloques digamos porque a esto venía digamos para el futuro gobierno si Juntos por el Cambio se abroquele sigue siendo Juntos por el Cambio siguen siendo en este caso la segunda minoría si no, no mira yo creo que muchos de los que están en el congreso son hombres añosos de política con mucha experiencia y van a saber hacer lo que más convenga al equipo la división no le sirve a nadie y la unión sirve mucho así que puede que le pongas otro nombre que no se llame más Interbloque Juntos por el Cambio que se llame Interbloque Juntos si conviene si la ley sirve la vamos a sacar si la ley no sirve no la vamos a sacar o que sean mirá ocupar puestos de poder en la Cámara de Diputados es lo mismo que ocupar puestos de poder en el Poder Ejecutivo tener la vicepresidencia primera a ver tantas comisiones eso es muy importante para la actividad legislativa por lo tanto seguir conteniendo en el bloque en el interbloque a todos los grupos una conveniencia para todos no es solamente para los radicales o para la coalición o para el PRO para todos para nuestros representados también tenemos otra fuerza aparentemente y por lo menos lo que nos decía recién Facundo Catáneo también es que en aquella opción tanto en las PASO como en las generales de la opción por el cambio termina siendo 60 y pico contra 30 y pico de la opción de continuidad claro ¿cuánto de esto se sostiene digamos dentro en este en este balotaje? esto es una cuestión de conciencia de cada uno hay mucha gente que no le conformaba ninguna de las opciones y votó la opción la menos malo muchos van a optar por eso también van a votar por lo que crean que es menos malo creo que este documento que salió hoy se tiene que desmenuzar y conocer más porque vos me decís que este documento es un poco los límites a mi ley o por lo menos están las garantías claras de que es lo que busca junto por el cambio más bien el PRO lo que se firmó son las garantías de la escuela pública importantísimo no a la libre portación de armas importantísimo cumplir la ley que existe hoy hoy cualquiera puede portar armas en Argentina no tiene que pasar por un análisis psicofísico tiene que hacer los papeles correspondientes tiene que explicar el porqué porque si no no podés tener que andar calzado como teníamos en el viejo oeste entonces hay ciertas garantías que se han pedido obviamente en esta reunión con mi ley que se han otorgado yo creo que eso va a terminar de convencer a mucha gente Martín a la luz de lo que pasó en las provincias con muchas elecciones y lo que después terminó pasando en las elecciones generales ¿cuánto influye la decisión que haya tomado hoy Patricia Burrich que vaya a tomar el radicalismo ¿cuánto influye en el electorado común porque les digan somos neutrales vayan voten por este voten por este otro ¿cuánto crees que influye? si no tienen contenido nada si tienen contenido se evalúa nuestro electorado evalúa contenidos no le gustan los gritos y las promesas evalúa contenidos yo creo que acá hay contenidos claros y los contenidos claros son límites no es salto al vacío estos son los límites que nosotros hemos marcado y están por escrito así que no se trata de un co-gobierno pero si quieren que acompañemos estos son los límites nuestro electorado lo va a ver de ahí más cada uno que tome su decisión porque ya nadie es dueño del voto de nadie ni masa ni mi ley ni nosotros y está claro eso quedó claro en las horas varias veces ahora Martín por último porque no tengo más tiempo ¿entendés que en el ballotage sigue esta dicotomía de cambio o continuidad se va a plantear así o va a ser una cosa entre dos figuras no, no, no acá está la misma dicotomía ese 60 y pico por ciento de la gente quiere cambiar de una buena vez por todas quiere cambiar no da más con la situación no puede ser mirá la última información que hablan de 175 mil beneficiarios de planes sociales han salido del país más de una vez en el último año o sea no tenés que para morfar pero tenés que ir para viajar ojo no estoy hablando de la gente humilde que está en floresta en sanidad en juan pablo segundo no, no, no estoy hablando de gente que recibe dinero a mansalva del estado ese descontrol no lo podemos permitir más tenemos que volver a la vieja a la vieja historia de la cultura del trabajo perdida en nuestro país hace 30 años Martín como siempre gracias por venir muy amable muchas gracias hasta cualquier momento en el próximo bloque estamos hablando con un ministro de la provincia un hombre que ha trabajado mucho y fuerte por la candidatura de Sergio Masi de esto estamos hablando en el próximo bloque ya volvemos te voy a contar sobre la habilitación comercial automática si tu comercio tiene hasta 300 metros cuadrados pertenencia al régimen simplificado es una actividad de bajo impacto ambiental ahora puedes obtener tu certificado digital de forma fácil rápida y segura recordá que todos los documentos digitalizados que presentes tendrán que estar en formato PDF o JPG tu habilitación comercial automática tendrá una vigencia de 4 años con la habilitación comercial automática contribuimos al crecimiento del comercio salteño ahora Saeta tiene nueva página web si más simple más sencilla y con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan los recorridos y sus horarios desvíos gestión de turnos baja de tarjetas extraviadas y mucho más Saeta App formas de carga Bondi Saeta en Google Maps toda la información en saetasalta.com.ar Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan trabajamos en normativas sobre seguridad vial cuidado de espacios públicos concientización y más obras en los barrios desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño Si querés conocer más ingresá a cdsalta.gob.ar Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta Un consejo más cerca tuyo Que no te pique Cuidémonos del dengue Zika y chikungunya Si tenés fiebre alta 39 a 40 grados dolor de cabeza náuseas y vómitos dolor de cuerpo huesos y en articulaciones dolor detrás de los ojos y erupciones cutáneas debilidad Cansancio No te automediques Consultá el sistema de salud Evitemos la reproducción del mosquito Gobierno de Salta Bueno, hoy es un día muy especial muy particular porque los acontecimientos van como cobrando vértigo fundamentalmente rumbo al balotage y nos parecía realmente importante hoy poder hablar con una persona clave en el oficialismo salteño es el Ministro de Gobierno de la provincia Ingeniero Ricardo Villada a quien lo hemos invitado porque queríamos charlar un poco de lo que ha ocurrido en Salta que fue una de las provincias donde Sergio Massa pudo revertir de una forma impresionante este resultado que terminó sorprendiendo a todos el domingo pasado pero bueno hay algunos factores obviamente locales y provinciales que han logrado esto que son casi 13 puntos que Sergio Massa dio vueltas en nuestra provincia y que bueno entre otras cosas le permitió el resultado de las elecciones generales así que vamos a analizar un poco todo lo que está pasando a nivel nacional y lo que está pasando en Salta gracias por estar aquí como siempre un gusto bueno ¿qué pasó ahí? una verdadera sorpresa no tan solo a nivel nacional desde la PASO con un resultado que parecía cantado se temía un final de que esto se terminaba en una primera vuelta nada más cuando escucho a dirigentes políticos y algunos analistas políticos yo creo que en todo este proceso electoral que se ha dado a nivel nacional hay una tremenda subestimación de la gente a la gente se le encajona así como si fueran grupos de personas que no tienen discernimiento y por lo tanto por eso vamos de que mi ley se iba a llevar adelante todo absolutamente porque era el gran triunfador y pasamos ahora digamos a una inversión de la situación y yo creo que la gente hace un análisis de la oferta electoral del momento sin las ataduras que significan los etiquetados yo soy esto yo soy el otro yo soy el cambio simplemente analiza propuestas y en función de eso decide y esto es lo que viene ocurriendo a nivel nacional por eso como vos podés ver hubo una gran elección de Juntos por el Cambio en muchas provincias en donde eligieron gobernadores de ese espacio político y sin embargo esto no se fue reflejado en la elección nacional donde la gente juzgó que la oferta que tenía en el en la categoría presidente no era la que le era más satisfactoria y este yo creo que es el ingrediente que está fuera de la mesa de los que hoy como te digo analizan y toman decisiones en este sentido así que la verdad que creo que se ha dado un fenómeno y claramente la gente entre la oferta electoral que había habiendo transcurrido a las PASO entendió que Sergio Massa era el hombre más capacitado para poder gobernar este país así de sencillo y por eso lo votó prácticamente el 37% de la población del país bueno ahora digamos en este mismo análisis podemos decir que ya en virtud del balotaje y de estas dos posiciones no hay que dar nada por descontado ni por cantado pero absolutamente porque bueno se no queríamos en el error de lo de subestimar esta simplificación que se quiere hacer casta no casta fíjate que la gente no compró el discurso de Javier Milley Javier Milley obtuvo el mismo porcentaje de votos en las PASO que en las generales y eso en términos políticos significa estancamiento ¿por qué? porque en las PASO había mayor cantidad de candidatos ahora en las generales menos y en el balotaje ni hablar solo hay dos candidatos y yo creo que en ese sentido la gran virtud de Massa ha sido siempre apostar a un esquema propositivo y al hacer mientras digamos las otras fuerzas políticas por ahí discutían y demás Massa sacó el tema de la eliminación de la ganancia cuarta categoría disminuir las retenciones a las economías y a las producciones regionales habla el verbo del hacer y eso le da una gran iniciativa frente al resto que lo único que está planteando es a ver cómo acordamos acaba de transcurrir lo que era esperable Macri siempre estuvo convencido que su opción era Macri perdón como él terminaron de sellar esa alianza implícita que toda la gente ya advertía que esto era así muchos de los dirigentes del propio espacio así lo venían señalando y por otro lado bueno numerosos dirigentes de ese espacio han manifestado su rechazo a esta a esta decisión pero bueno ahora queda plasmado te diría una coalición entre el expresidente Macri y Milley y por otro lado Sergio Massa y todo lo que él significa ahora en este caso digamos y atendiendo lo que decía hace un rato de lo que pasa en las provincias de lo que ha ido pasando durante la campaña de que lo convoco a este lo sumo este va a ser mi ministro este va a ser este funcionario indudablemente esto no suma digamos primero no suma no tan solo no suma sino que indudablemente la gente toma sus propias decisiones y por eso yo creo que la gran virtud en ese sentido del gobernador Sáenz es hablarle claro a la gente en las PASO como vos sabés somos una expresión política conformada por muchos partidos que nos hemos alineado te diría en esta cuestión de discusión nacional en diferentes espacios y por lo tanto en la PASO él mantuvo cierta distancia muchos de ellos apostaron a la opción del peronismo otros como yo conduzco un partido y estábamos convencidos que la mejor opción era que Horacio Rodríguez Larreta llegue a la presidencia pero transcurrido esto con el pragmatismo que tiene Gustavo dijo lo que más le conviene a Salta entre la oferta electoral que hay que era Javier Milei Patricia Bullrich Sergio Massa y concretamente fuimos claros es Sergio Massa el que le conviene más a los salteños por dos razones primero porque es un hombre con las cualidades que te decía es un hombre que realmente va por el hacer y demás y confiamos y también lo dijimos con claridad lo dijo el gobernador y yo lo dije nunca fuimos kirchneristas nunca vamos a ser kirchneristas pero pese a ese tenemos una valoración muy grande por lo que Sergio Massa significa como dirigente y fundamentalmente por lo que creemos que Sergio Massa puede hacer ya siendo él el conductor y no dentro de un espacio que tenía enormes condicionamientos por esa razón y también por la cercanía para la provincia no es menor la posibilidad de tener que nuestro gobernador tenga la posibilidad de gobernar con un presidente que es su amigo por lo tanto podemos conseguir los salteños muchas cosas que durante mucho tiempo hemos venido bregando en materia de obras de infraestructura de posicionamiento en términos de comercio exterior lo que está pasando en estos momentos con el tema de la minería lo que puede significar en términos para el desarrollo económico y social de nuestra provincia lo que puede significar el tema de las energías y particularmente todo lo que ha venido pasando en este tiempo tiene a una salteña como protagonista de nuestro equipo dentro de la Secretaría de Energía de Nación que es Flavia Rollón entonces nosotros también en términos objetivos nos es muy conveniente que Sergio Massa sea el próximo presidente de los argentinos y lo decimos con esta claridad y se lo decimos a todos los salteños por eso yo creo que basta de etiquetas de sectorización basta de decir esto es esto o el otro este es el cambio y por decir el cambio que cambio si en definitiva Tamacri hay que ya gobernó digamos y obviamente tampoco Sergio puede plantear que él es absolutamente el cambio claro que Sergio tiene que hacerse cargo de todas las cosas que han pasado pero en ese contexto claramente hay que buscar salidas y soluciones concretas y modestamente nosotros creemos que de la misma manera que Salta ha construido un modelo de unidad de muchas fuerzas políticas que le ha dado justamente estabilidad para poder establecer políticas de Estado hacia adelante creemos que lo mismo tiene que pasar de nación nos sirve este modelo y nos alegra mucho que Sergio haya planteado el final de la grieta porque esto le hizo muy pero mucho daño a nuestro país Ricardo ¿cuáles son los factores que entendés que dieron vuelta a esa elección en la que bueno Salta fue noticia por el enorme triunfo en Milley en su momento en las PASO y este digamos este vuelco absoluto y total que hubo con una recuperación impresionante digamos del Sergio Massa primero nosotros como fuerza política como te decía concentramos más nuestro trabajo ya no hubo una dispersión que hubo en las elecciones PASO donde diversos sectores políticos apoyaban a otros candidatos ahora hemos concentrado y hemos señalado a los salteños con te diría con precisión y con nitidez porque creíamos que Massa era la mejor opción pero también hay un factor que tiene que ver con lo que ha pasado a nivel nacional a nivel nacional claramente juntos por el cambio tuvo un retroceso en términos porcentuales bajó a un 22 23% y Massa trepó prácticamente a 37% y mi ley quedó donde estaba entonces objetivamente lo que ocurrió es que muchos votantes que oportunamente habían elegido alternativas en juntos por el cambio migraron a Massa y esto es algo que se dio a lo largo y ancho del país creemos que también en nuestra provincia ha ocurrido eso personas que tienen una visión más de centro que entienden que debe haber cambio pero no identificado con las cosas que plantea mi ley que significa un poco cosas más extremas creo que hay una gran porción de los argentinos y particularmente de los salteños que señalan ese camino por eso mucha gente como te digo en Salta ha cambiado su voto y esto ha significado el enorme crecimiento que ha tenido la opción de Sergio Massa en nuestra provincia de todas las provincias Salta lidera el porcentual que hemos crecido entre las PASO y las Generales a nivel nacional hemos crecido más de 13 puntos en nuestra provincia desde las PASO a las Generales desde las PASO a las Generales 13 puntos y medio Ricardo que para resumirlo que se juega que crees que que se va a votar el 19 digamos más allá de los nombres ¿no? Massa o Milley ¿qué tenemos como opción los argentinos entre estas dos cosas? Primero tenemos una alternativa que significa particularmente para los salteños la posibilidad de continuar en un camino de concreciones nosotros hemos acuñado una frase que siempre la dice el gobernador y quienes lo acompañamos que tiene que ver con somos lo que hacemos y no lo que decimos como alguien dijo argentinos a las cosas bueno salteños a las cosas vamos a ver concretamente y esta ha sido la característica pero claro para poder lograr eso y en un país donde hay tantas asimetrías es necesario un acompañamiento de nación y nosotros hoy tenemos la gran oportunidad de que haya un presidente que conozca la realidad de Salta que sea una persona dispuesta a trabajar para terminar con las asimetrías que tiene Salta y todo el norte si vos te fijás en el discurso que pronunció Sergio Massa después de su triunfo en las elecciones generales habló específicamente del norte y entenderás que eso también es el trabajo político de nosotros como sector como quien dice repicando en su cabeza para que lo tenga en cuenta y por otro lado hay una vieja fórmula que tiene que ver con lo que ha hecho Macri cuando tuvo la oportunidad de gobernar anoche quedó sellado un pacto en la casa del expresidente en donde Milei justamente le dijo es la gran oportunidad vengan porque yo estoy solo no tengo equipo nada y por lo tanto creo que la opción que hoy se consolida son todas estas particularidades de un hombre excéntrico de un hombre que ha tenido un protagonismo muy grande en los medios en las redes sociales pero que hoy se ve con nitidez que su equipo y su gabinete va a tener una gran proporción de lo que fue en su momento la gestión y la presidencia de Mauricio Macri Ricardo gracias por venir como siempre muy amable como siempre un gusto hasta cualquier momento nosotros nos vamos a encontrar el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa gracias por acompañarnos descansen y que terminen muy bien esta jornada Música 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 ¡Gracias!